Los viajeros internacionales completamente vacunados contra el coronavirus con vacunas aprobadas por la FDA, a quienes se le ha prohibido ingresar a Estados Unidos durante la pandemia desde numerosos países, podrán finalmente ingresar al país desde el 8 de noviembre, según la Casa Blanca. Es el fin de las restricciones que impedían a tantas personas visitar el territorio estadounidense. Este anuncio y la fecha se aplican tanto a los viajes aéreos internacionales como a los terrestres. Esta política estricta y coherente obedece a preocupaciones de salud pública. Los no vacunados, en su casi totalidad, no podrán entrar. La medida relajaría un mosaico de prohibiciones que habían comenzado a causar furor en el extranjero, reemplazándolas con requisitos más uniformes para los pasajeros de vuelos internacionales. Entretanto, la administración Biden está preparada para volver a implementar la política fronteriza de la era Trump, conocida como los Protocolos de Protección al Migrante, a mediados de noviembre, si el gobierno mexicano estará de acuerdo en aceptar el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio. México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Están en curso conversaciones con el gobierno de México sobre cuándo y cómo se volverá a implementar el MPP. Los funcionarios de Biden dijeron que han firmado contratos para reabrir tribunales de carpas de lado blando en los cruces fronterizos en Laredo y Brownsville, Texas, donde los solicitantes de asilo colocados en MPP aparecerían para las audiencias por videoconferencia, como ocurrió durante el mandato del presidente Donald Trump. En agosto, un juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos, en Texas, ordenó a la administración Biden reiniciar el MPP, culpando a la Casa Blanca por finalizar el programa de manera inapropiada. La Corte Suprema después confirmó la decisión, lo que obligó a los funcionarios de Biden a restaurar una política que el presidente ha deplorado como inhumana. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.